¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Y se ponen a conversar y le dice Jesús y el niño empieza a sacar su piedrecita, su piedrecita y el Jesús se la echa en su mochila. Y después le dice el Señor lo abraza, pesca su mochila, se la pone él y se va. Y el niño feliz sale, corre y salta sin nada. Eso es entregarle con confianza al Señor todos esos pecadillos, esas cosillas que tenemos por ahí y él los va a ver, él los va a levantar. Así que hermanos, terminamos con este capítulo 5, 5 de Gálatas que nos decía la libertad cristiana y que teníamos que vivir según el Espíritu. Vimos los frutos del desorden, los frutos del orden en el Espíritu y ahí nos vamos dando cuenta que en la balanza tenemos de los dos frutos, pero los frutos del Espíritu son mayores. Y veamos qué nos dice hoy día el Señor ya como para terminar este capítulo para redondearlo. Y el Espíritu Santo nos da la luz, nos da la luz para que lo podamos discernir y dice Si vivimos gracias al Espíritu, comportémonos también según el Espíritu. No seamos validosos provocándonos y envidiándonos unos a otros. Palabra de Dios. Si vivimos gracias al Espíritu Santo, comportémonos, que seamos consecuentes. Ese es nuestro gran problema de los católicos, hermanos queridos. Que no somos consecuentes entre el hablar y el actuar. Hoy que habla lindo, hoy que se yo, que dijo que hay que amar, que hay que perdonar, sí, que hay que tener paciencia, hoy que lindo. Y salimos todos eufóricos y después la vemos y lo vemos por ahí mintiendo que pierde la paciencia, que nos va a ayudar, que prefiere quedarse cómoda en la casa. Entonces, ¿ya? Consecuentes. Por ahí un sacerdote dice, desde la mañana hasta la noche, predica. ¿Y tú eras cómo? Está la locura, está la moja. Yo aquí sencillamente tengo que trabajar, tengo que hacer esto. ¿Cómo van a estar diciendo al jefe? Oiga, yo tengo que predicar. ¿De qué, cómo? No, hermano. Espérate, así nos pasó a nosotros. Igual lo que le está pasando a ti, si no lo habías escuchado. Pero padre, espérense por eso. Mira cómo termina. Y si es necesario, habla. Si es necesario, habla. ¿Qué significa? Que desde que yo abro mis ojitos en la mañana hasta que los cierro para dormir, mi predica es con mis acciones, con mi manera de ser, con mi manera de actuar. La gente hoy día, hermano, se queda más con lo que tú haces que con lo que tú dices. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a ser consecuentes entre el hablar y en el actuar en su caminar. gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. gloria al Hijo y al Espíritu Santo. gloria al Hijo y al Espíritu Santo. desde antes necesito de tu amor, ahora y siempre te busco en mi soledad. Yo te amo y eres mi corazón, yo te alabo con todo mi ser Te hablo ahora y sé que me escuchas, estoy angustiado y tú me consuelas Sé que me amas, me lo dice mi corazón Tu Señor, tú eres mi fuerza, yo te amo, te amo Tú Señor, tú me proteges, eres mi escudo, mi Dios En mi pasado no sabía nada de ti Perdóname, tú sabes por qué Yo te amo y eres mi corazón, yo te alabo con todo mi ser Te hablo ahora y sé que me escuchas, estoy angustiado y tú me consuelas Sé que me amas, me lo dice mi corazón Tú Señor, tú eres mi fuerza, yo te amo, te amo Tú Señor, tú me proteges, eres mi escudo, mi Dios Tú計 de hecho, tú eres mi corazón, yo te amo, te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.